Hola, seguro que ya habéis reconocido este lugar tan emblemático de la ciudad de Castellón. Bien, estamos en el Parque Río Alta. Mira, te os voy a contar, en el siglo XIX, en España, hay como una intención de que las ciudades se llenen de grandes zonas boscosas, de zonas verdes, y son unos parques decimonónicos, todos muy al gusto romántico, todos muy parecidos, pues viveros en Valencia, el Retiro en Madrid, y Castellón, como no podía ser también una excepción, también tiene su zona boscosa, su zona verde, este parque romántico, que además también responde un poco a esa idea en el siglo XIX de buscar la zona verde, las ciudades se habían vuelto muy feas, muy grises, poca agua, y entonces empieza una corriente que llaman ellos higienista, que lo que buscaba es eso, fuentes públicas, mucha zona verde y zonas para pasear, y este es nuestro pequeño testigo de este siglo XIX en Castellón. Bueno, las autoridades municipales ya tenían la idea de construir un parque, un parque gigantesco dentro de la ciudad de Castellón, y ahora faltaba el lugar, y deciden escoger un lugar que precisamente tenía otra ocupación, que era la de cementerio, prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XIX, de 1804 a 1860, el territorio o el solar que hoy ocupa el Parque Rivalta era un cementerio, incluso muchos recordarán que hace relativamente poco, cuando hubo las obras del Tram, todavía salieron algunos restos, algunos restos mortales de algunos vecinos de Castellón. Bueno, pues las autoridades deciden sacar el cementerio, llevarlo hasta el actual cementerio de San José, y así liberar todo un solar a partir de 1860. Hay otra razón por la que este Parque Rivalta, esta zona frondosa de Castellón, tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIX, y es que hay un hecho capital que se produce aquí en la ciudad de Castellón, y es que la ciudad, por encima del resto de ciudades vecinas, como Burriana o Vila Real, logra la capitalidad de provincia, al hacer el nuevo reparto de provincias, de manera que las autoridades comprenden que por ser capital de provincia necesita unas instalaciones acordes. Precisamente, justo en el otro lateral del Parque Rivalta, se está levantando la estación del norte, la estación del ferrocarril, que en esa época es importantísima para las nuevas comunicaciones y para unirla con ciudades vecinas, como Valencia, Madrid o Barcelona. De manera que tenía que ser como una especie de bienvenida, cuando la gente bajara de la estación del ferrocarril, recibirlos con una zona tan verde, tan espectacular como el Parque Rivalta. Y también por eso, justo en el otro lateral del Parque Rivalta, tenemos las casas de la Farola, las casas de la Plaza de la Independencia, que son esas casas de familias adineradas, que querían estar, evidentemente, en una de las zonas más modernas, más vitales y más hermosas de la capital. Cuando algo nace, ¿verdad que hay que bautizarlo? Bueno, pues también este parque necesitaba un nombre. Y en esa época se pensaba que el gran pintor barroco Francisco Rivalta había nacido en la ciudad de Castellón. Es más, tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el Instituto Rivalta. Y así que, erróneamente, se decidió bautizar a esta zona como el Parque Rivalta. Después la historiografía nos diría, lamentablemente, que Francisco Rivalta, el gran pintor ribaltesco, en realidad es catalán, nacido en Solsona, aunque sí que es verdad que vivió mucho por estas tierras, por Valencia, por Castellón, pero lamentablemente no es de Castellón. Eso no es excusa ni pretexto para que el gran escultor Atsuara realizara e instalara en el año 1927 esta magnífica escultura que tengo a mis espaldas. Es una escultura en bronce con una factura preciosista. Realmente el escultor ha sabido captar muy bien cuál es la prestancia de un artista, y además un artista de la categoría de Rivalta. Fijaros que tiene en sus manos los útiles de su oficio, que son, por supuesto, el pincel, y por otro lado la paleta. Es una escultura sedente, está sentada, y a mí me interesa sobre todo la elección de la postura, lo que llamamos los historiadores el escorzo, es decir, esa postura que no es demasiado natural, que es un poco antinatural, forzada, con las rodillas. Es un escorzo muy elegante, muy al gusto de la época en la que estudió y trabajó y se forjó este artista como es Atsuara. Y esta es una escultura capital, una escultura que realmente recoge muy bien el espíritu de esta masa decimonónica, de esta masa boscosa, dedicada al pintor Francisco Rivalta. Cualquier parque decimonónico que se precia tiene que tener un estanque, una zona con agua, para que los animales, y bueno, y quién lo ha traído, ¿no?, a sus pequeños, o qué generaciones de castelloneses no han pasado por aquí para alimentar a las palomas o ver los patos. Bueno, pues también en 1920 Francisco Tomás Traver construyó el estanque del parque Rivalta. Y poco después, Antonio Canova instaló una escultura justo en el centro de esta zona acuática, una Venus que sabéis que es la diosa del amor, la diosa de la belleza, pero como muchas otras veces ocurre que a veces la falta de información o el desconocimiento provoca los espolios y también otro tipo de lesiones. Y esta Venus de Antonio Canova, una escultura fantástica, regalo de la ciudad de Valencia, aquí a Castellón, fue decapitada y destruida. Tanto es así que la escultura no se pudo salvar y José Luis Correa en el año 97 instaló también una nueva Venus, que es la que podéis ver a mis espaldas. Si os fijáis en la Venus de Correa, es una Venus que no tiene esa factura del 19 y lo que sí que se salvó de Antonio Canova, este magnífico escultor, es el pedestal. La parte inferior, ¿veis la diferencia, cómo se ha respetado el pedestal, y que es, como os digo, el único testimonio que queda de ese regalo? ¿Y qué lección aprendemos? Bueno, aprendemos la lección de que si no conocemos el patrimonio, difícilmente lo vamos a proteger, porque para salvaguardar algo hemos de conocerlo y, por supuesto, respetarlo. Bueno, seguimos contando secretos y desvelando algunos de los entresijos que nos descubre este Parque Rivalta. Esta zona tiene, en concreto, tres bustos, que a diferencia de las esculturas, como hemos visto hasta ahora, de cuerpo entero, el busto es solamente el rostro y una parte de nuestro cuerpo, hombros, y, en función del escultor, el fragmento que haya querido coger. Estos tres bustos están dedicados a tres personajes importantes vinculados también con la ciudad de Castellón. Empezamos con el señor Herrero, Domingo Herrero, que tengo a mis espaldas. Este busto está dedicado a un personaje que fue profesor de matemáticas, científico, pero además también tuvo una faceta política. Incluso, aunque algunos no lo recuerden, llegó a ser alcalde de la ciudad de Castellón. Bueno, pues aquí tenéis su busto, de entrada al estanque, y también me gustaría que nos fijáramos en la estela que se instaló en el año 2007, en su centenario. Fijaros que, cubierta de esa piedra, de esa pequeña pedestal o estela, dentro tenemos una cerámica que está firmada por Isabel del Portillo, esta ceramista magnífica que tenemos también aquí afincada en Castellón, y es un recuerdo a este centenario de Domingo Herrero. Y un genio homenajeando a otro genio. Aquí tenéis el busto del insigne músico y compositor Francisco Tárrega, que además es obra de Atsuara, el otro gran escultor que también está aquí presente en el parque. Esta escultura se instaló en el año 1910, y es una factura preciosista también, con una mirada de concentración y una mirada de genio sobre un magnífico pedestal. Y nuestro tercer busto, que está dedicado, por cierto, a otro pintor, el pintor Castel Domènech. Es una escultura que realizó el artista Octavio Vicent, y cierra este trío de bustos que podemos ir encontrando a medida que paseamos por este parque Rivalta. Hay un impas en la ejecución de esculturas en el parque Rivalta durante mitad del siglo XX, y después, a finales del siglo XX, se recupera un poco esta moda de ir colocando esculturas en el parque Rivalta. Precisamente en el año 1979, UNICEF decide nombrar precisamente ese año el Año Internacional del Niño. Y en Castellón, la sede que tenía UNICEF, también quiere conmemorar esta efeméride encargando una escultura. Es el sevillano Melchor Zapata el que recibe este encargo, y en el año 1982 se instala esta escultura, precisamente muy cerca de la Rosaleda, en una de las vías que también confluyen en las avenidas principales de este parque Rivalta. Esta escultura tenía también ya un motivo marcado, y es que era el mismo anagrama que UNICEF decidió que fuera ese año el motivo. Ese anagrama estaba formado por un globo terráqueo, sobre él ha apoyado una mujer, que es un poco la que gesta, pero no la protagonista. En esta escultura, la protagonista es precisamente la infancia. Esa mujer sostiene sus brazos, pero no de forma maternal, sino que los eleva hacia arriba al niño, porque el niño es, en este caso, el emblema del futuro, del progreso, y es vulnerable. Es decir, para que tengamos una vida mejor, hemos de protegerlo. La madre sería un poco la metáfora de la protección, pero el niño es el futuro y el progreso. Esta escultura, como viene siendo habitual en la trayectoria de Melchor Zapata, está hecha en hierro y fundida. En los años 90 del siglo XX, se instaló la única escultura en un lenguaje más abstracto que hay en todo el Parque Rivalta. Por cierto, para aquellos artistas abstractos que nos están escuchando, ya saben que tienen todavía una lección pendiente en este sentido. Esta escultura abstracta está firmada por el escultor Marcelo Díaz, y se instaló a instancias del Rotary Club en los años 90. Esta escultura es muy interesante porque, aunque utiliza el lenguaje abstracto, realmente lo que está recordando es a un personaje ya olvidado, un oficio, que era el yeguero. El yeguera era un personaje del siglo XIX que nació con el mismo parque. Y era el vigilante del parque, el vigía, el que vigilaba, el que iba paseando por este parque para comprobar que todo estaba ocurriendo de forma natural y tranquila, y para ayudar de alguna manera a los vecinos y vecinas. Evidentemente, ya no está la figura del yeguero, pero esta escultura, con un lenguaje completamente moderno, sí recuerda precisamente a ese oficio olvidado que era el yeguero. ¿Y cómo lo hace? Fijaros, primero, lo que más destaca de esta escultura es el material. Está hecha en hormigón encofrado y teñido para conseguir esta tonalidad que, evidentemente, el hormigón no lo tiene. Y tiene una verticalidad ascendente, si os fijáis, la escultura es completamente ascendente, porque, aunque nosotros solo veamos formas geométricas, en realidad tiene una forma antropomórfica, es decir, es una persona. Sin piernas, toda esta parte inferior no tiene piernas, no importa, ahora os voy a ir explicando por qué no importa. Nos encontramos a la altura más o menos de la cintura, una hendidura, ¿y por qué? Bueno, pues porque este yeguero llevaba un cinturón de cuero con chapas, muy conocido, ¿no?, porque en torno a este yeguero siempre había muchas leyendas. ¿Y cómo ha querido representar en un lenguaje abstracto este artista el cinturón? Bueno, pues a base de esta hendidura, ¿no?, esta hendidura. Más arriba no tenemos tampoco torso y lo que tenemos son unos brazos elevados, ¿eh?, esas formas geométricas que se elevan son los brazos elevados. Y tampoco tiene rostro, ¿por qué? Bueno, porque no nos importa tanto el rostro que tenía el yeguero como su función. Su función, hemos dicho, que era el de vigilante. Entonces, esa bola, justo en el centro de los ojos, representa un gran ojo, ¿eh?, un gran ojo, porque ese es el útil o el sentido que más utilizaba este vigilante, precisamente el ojo. Y además, a la altura del pecho, donde se supone que tenemos los sentimientos y el corazón, ¿qué es lo que tiene el vigilante? Bueno, pues fijaros, tiene unas barras de hierro en aspa que representan o hacen alusión a la cárcel, porque en el oficio de yeguero va implícito que si alguien se sobrepasaba o alguien en este parque, evidentemente, ha tenido alguna conducta incorrecta, pues la consecuencia lógica iba a ser que iba a ser arrestado o se iba a meter en la cárcel. Es decir, que esa alusión, que quede claro que al ciudadano que pasea por esta escultura, que en última instancia, vigilar, proteger, salvaguardar y, si es necesario, castigar. Mirad cómo con un lenguaje abstracto podemos hacer referencia a todas estas características que tenía el yeguero. El yeguero ya no está, pero la escultura sí. Para el conjunto estatuario del Parque Rivalta, el siglo XXI, por el momento, parece ser el siglo Taurino, el siglo de los toros. Las dos esculturas que se han instalado en lo que llevamos de siglo XXI, precisamente, están dedicadas a la tauromaquia. Y la primera de ellas, muy cerquita de mí, es Arenillas, la escultura que Maite Saura instaló en el año 2003. Está hecha en bronce, como veis, no tiene esa factura, no tiene esa ejecución de esos maestros que hemos estado viendo, como Tomás Colón o Atsuara, pero en cualquier cosa sí que es una escultura que homenajea a todos estos periodistas, críticos taurinos, que cada tarde, mientras otros hacen su faena, pues ellos, cámara en ristre y también sus apuntes, pues intentan ponerle letra y ponerle voz a esas faenas que hacen los toros y los toreros, frente a ellos en esta plaza de toros que tenemos aquí, muy cerquita. Arenillas y Paco Pascual son los dos críticos y periodistas taurinos a los que está dedicada esta escultura. Bueno, y a punto estamos ya de despedirnos del Parque Rivalta, pero no sin antes decir adiós a esta última escultura que se instaló en el año 2008. El autor, a lo mejor muchos castelloneses ya lo habéis conocido, Melchor Zapata, es un monumento dedicado al toro bravo, auspiciado por la Asociación de la Puntilla y sufragado por una serie de instituciones que se sumaron y sumaron esfuerzos para poder ver que pudiera ver la luz esta escultura que está dedicada al toro, pero no ese toro en la plaza, no ese toro frente al hombre, frente al torero, a punto de morir, no es un toro acorralado, no, es un toro en la dehesa, es un toro bravo, es un toro fuerte, es un toro que puede con todo, por eso de ahí su encaste, de ahí su fuerza, y esa es la imagen que quería expresar Melchor Zapata. No un toro acorralado, sino un toro que tiene fuerza, la misma fuerza que le proponen ese hierro oxidado que conforma una masa de nada menos que 5.000 kilos, 5 toneladas de peso sobre este poderoso pedestal. Y con esto vamos a cerrar este periplo y este viaje por el Parque Rivalta, que ha sido un paseo cronológico, pero también quería acabar con esta idea de la fuerza, porque si es verdad que en los últimos años, precisamente la crisis, no ha permitido que se instalaran nuevas esculturas, no se tratará tampoco de la cantidad, sino siempre de la calidad, de que el Parque Rivalta sea nuestro, día a día, día a día, que lo hagamos nuestro y no necesariamente que se instalen nuevas esculturas y que sean de verdad acordes con este espacio tan protegido. Y que en cualquier caso, las que tenemos, nada menos que estas nueve piezas que hemos podido ver en este reportaje, que las conozcáis, que las respetéis, y que admiréis probablemente uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Castellón. Y bueno, si sois turistas y queréis veniros a Castellón, ya sabéis que aquí, a la sombra de este Parque Rivalta, se está muy fresquito, se está muy bien, y nosotros ya os despedimos. Hasta el próximo día, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!